Barcelona llora el fallecimiento de la cantante Nuria Feliú. Pere Aragonés, Ada Colau o el concejal del Distrito de Sants, Marc Serra, se han unido a amigos y familiares para dar un último adiós al artista y recordar su gran talento y amor por Cataluña. Una cantante extraordinaria, comprometida con el país, con la nación catalana, con su lengua, y que no es solo los centenares de actuaciones, de canciones que protagonizó, sino también que nunca tenía un no para nadie. Una mujer con las ideas claras y popular en todos los sentidos de la palabra, ya no solo por su gran reconocimiento, sino también por su compromiso con Sants, el barrio en el que nació y que hoy abandona. Una mujer que se hizo a sí misma y una vecina del barrio de Sants muy orgullosa, de hecho se la considera una embajadora universal del barrio de Sants. Feliú fue pionera de la nova canso y referente de la cultura catalana. Por eso, tal y como ha adelantado la alcaldesa de la ciudad condal, se han iniciado los trámites para que haya una plaza de Sants total que lleve su nombre.